Buenas tardes a todos, buenas noches, ya casi para el centro del país, aquí apenas está oscureciendo, apenas se va a meter el sol, aquí en Saltillo, y es un honor estar otra vez este día en nuestro canal aquí de de YouTube y nuestros grupos de Facebook y de por todas las redes sociales que difundimos en nuestros así nuestras nuestras conferencias, nuestros programas, y hoy vamos a tener un programa muy importante para analizar así la referencia, las comparaciones, más bien va a ser y la importancia, la trascendencia que tuvieron dos personajes, dos figuras, dos celebridades de la historia espiritual de la humanidad que han guiado, verdad, millones de personas, verdad, estamos hablando de Cristo y Cristo, y así como el Señor Jesucristo es Dios, Hijo, la divinidad en persona, para algunos es el mismo Padre Supremo, hasta más, y otros el Hijo Divino de Dios y otro las dos cosas, verdad, según las cristologías de diferentes corrientes teológicas cristianas, así Krishna es en el hinduismo, lo que se conoce de una manera popular como hinduismo, es verdad, para un billón, más de un billón, más o menos un billón trescientos mil fieles hinduistas y hindúes, ya no nada más en India, obviamente ahí está la mayoría, pero en todo el mundo, verdad, todo el mundo, y ha sido por milenios el Señor Jesucristo por dos mil años, pasadito dos mil años, y el Señor Krishna por más, pasadito de cinco mil años, y bueno, antes de empezar nuestro diálogo, en lo que se conoce a nuestro compañero, el licenciado Efren, acá ya está entrando el licenciado Efren, bienvenido licenciado Efren. Gracias, ya entré, ya entré, en un segundo. Sí, sí, bueno, vamos a primero a presentarnos los invitados, tenemos como invitados a Devashakar Das, él es devoto de Krishna, discípulo de Santidad Guru Prasad Swami, maestro espiritual y representante del comité de gobierno en toda Latinoamérica, México y muchos países del Caribe, y unos de Sudamérica, y es un, es un devoto que ha estudiado mucho también el cristianismo, aparte que tiene el grado teológico de Bhakti Shasti, que es el primer grado a nivel licenciatura, digamos, de pregrado en la filosofía y teología de Krishna, de la escuela del señor Chaitanya Bhakti Shastri, y aparte ha estudiado, he hecho muchos estudios bíblicos también en diferentes iglesias, con estudiosos de diferentes iglesias, y tenemos al licenciado Efren Cruz también, nuestro amigo, él es un especialista en el tema de la tolerancia religiosa y el diálogo interreligioso, y ha participado en varios congresos, entonces tuve la oportunidad de conocerlo en un NAM, precisamente en una primera mesa me tocó a mí, a las menos nueve, ¿no? Estuve ahí con otros exponentes, ¿verdad? Y hablamos sobre, precisamente eran las propuestas para el diálogo interreligioso ecuménico, ¿no? Que tenía, en este caso, la doctrina de Krishna e hinduista del vishnuismo, vishnavismo. Y bueno, el LIC ha luchado mucho, pertenece a la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Y bueno, le estaba diciendo al compañero, Shandashe, este, de Vashakar, que voy a dar una pequeña lectura nada más como para contextualizar, ya hablamos que Krishna, ¿verdad? Y Cristo tienen un papel semejante en la historia, por ser representantes así, ¿verdad? De la divinidad, de Dios, ¿verdad? Apareciendo como un ser humano para iluminar. Y entre las compas, bueno, ha sido un tema que ha sido muy estudiado por estudiosos, tanto cristianos como incluso islámicos, algunos judíos, pero más cristianos y también, ¿verdad? Tanto hinduistas. Y digamos que entre las comparaciones más relevantes, pues que ambos tuvieron una conexión inmaculada y milagrosa. Cuando nacieron hubo cantos de seres celestiales como ángeles, ¿verdad? Ambos se celebra su nacimiento en la medianoche. Hubo estrellas que señalaban sumisiones y nacimientos divinos. En el caso de Krishna fue, está bien identificada, es la rojina y la aldevarán. Ambos fueron el objeto de odio y persecución de tiranos, como Herodes, en el caso de Cristo, y el rey Kansa en el caso de Krishna. Ambos tuvieron que vivir y esconderse por la persecución de los tiranos, Cristo en Egipto y Krishna en Gokula, ahí en el área de Amatura, que existe en la actualidad. Ambos se enfrentaron a demonios, como el caso de Cristo, que se le apareció como una serpiente, ¿no? Y en Krishna uno apareció como una gran serpiente, claro, y diversos, y a través diversos seres demoníacos, ¿verdad? Y personajes malignos, ¿no? Ambos hicieron milagros, como curar a una mujer esforobada, recitar fallecidos. Los casos del Señor Jesucristo, pues, son conocidos, ¿verdad? Y los de Krishna, pues, a sus compañeros vaqueritos, que estaban envenenados por la serpiente Kalilla, del lago del Yamuna, al hijo de su maestro. Ambos lavaron los pies de sus seguidores devotos, ambos tuvieron una transfiguración divina, en el caso de Krishna, al mostrar su forma universal, la yuna. Sus enseñanzas fueron teístas, centradas en el amor de Dios, sobre todo, y personalistas, un Dios personal. Ambos sustituyeron la eternidad del alma, y que el mundo material es temporal, y el real y máximo valor está en el cielo espiritual, la morada de Dios, y no en este mundo, ¿no? Que, como dice a Cristo, que el polvo y hollín de los ladrones, todos se lo roban, ¿verdad? La meta de la vida es regresar con Dios, a través de seguir los mandamientos de las enseñanzas de la Torah, en el caso de Cristo, de Dharma, en el caso de Krishna, entrar en nuevo al reino de Dios, y, ¿verdad? Ambos marcaron la historia con eras calendáricas, Cristo hasta la fecha es el calendario global actual, y Krishna en la era de Kali-Yuga, que sigue rigiendo los cálculos astronómicos y astrológicos del sistema Yotiri-Panchanga, de calendarios de la India. Ambos tuvieron una muerte sobrenatural, Krishna aparentemente fue flechado en su pie, y después de dar muchas instrucciones, se reveló como Dios hizo su ascensión en su cuerpo espiritual. Cristo fue crucificado y enterrado, hizo su resurrección, y luego día su ascensión al cielo en su cuerpo glorificado. Al morir ambos, hubo oscuridad y vientos como temblores de tierra. En fin, Amos prometió, es una de las comparaciones más interesantes, ¿no? Regresar para enjuiciar a los impíos y restaurar una era de paz y armonía, y la comparación está en el Apocalipsis, ¿verdad? El que la te voy en el Cristo, de 9, 11, 12, ¿no? Del jinete en el caballo blanco, ¿no? Que es el verbo de Dios, etcétera, por los objetos en el cielo, ¿no? Y en el caso muy comparativo, esas son las profecías de Kalki Avatar, ¿no? Que Kalki en su caballo blanco, ¿no? Enjuiciado con su espada también, y su ejército divino, ¿no? Celestial, a los reyes malvados y seres malvados, para establecer la edad de Satya, que ocurre otra vez la mordada, la sin. Ambos corresponden milagrosamente a las oraciones y fervores de sus creyentes, que atestigan recibir en forma tangible sus bendiciones, y existen millones de testimonios de personas que han transformado sus vidas por invocar el santo nombre de ellos. Ambos son adorados como niños Dios, tanto en la tradición católica a Cristo, en las tradiciones católicas, pues hay varias, ¿verdad? Está la anglicana, está la copta, si no me equivoco, licenciado, saben más de eso, ¿sí? La griega. La adoración iconográfica, iconofórmica en las tradiciones católicas de Cristo y también de Krishna. Ambos son adorados como el esposo del alma de algunos de sus devotos, en el misticismo carmelita, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, en la tradición de Gaudía Vaisnava de Chaitanya, ¿no? También los devotos de Chaitanya, existen tradición mística de amor conyugal de algunas almas puras como amantes del Señor Supremo del reino espiritual. Ambos han sobrevivido y han sido el objeto de odio, ataque corrosivo de los infieles, y siguen siendo una experiencia viva espiritual en sus devotos. Ambos son el objeto de devoción y amor como adoración de millones de devotos a lo largo de la historia, y tienen un alcance global después de miles de años de haber nacido. Ambos indicaron que el reino de Dios o el cielo espiritual está lleno de muchas moradas. El caso de Cris se llaman Baicunta loca, los planes espirituales, donde habitan diversas formas de Dios y avatars, ¿verdad? Y Cristo Juan 14.2, que dice en la casa mi padre, muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, ¿verdad? Ambos tienen nombres coincidencialmente, ¿no? Semejantes. Jesua Ben-Joseph, Jesua Ben-Joseph, Jesucristo, ¿verdad? Se le llamó, él nunca pronunció el nombre Cristo porque no hablaba, bueno, no habló griego, sus enseñanzas fueron en arameo, pero es la traducción griega de Mesías, por el que más se le conoce, ¿verdad? Y el nombre de Cris, Vasudeva Krishna, o sea, Krishna el hijo de Vasudeva, la dinastía Brisni, así es, y Krishna significa el supremo atractivo, ¿verdad? Según los diccionarios de sánscrito. Y una cita ya para terminar entre las comparaciones que son muy bonitas, dice, hay una cita que dice, ellos dicen que donde quieras estarán presentes, donde se invoque su santo nombre, en Mateo 18.20, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Krishna dijo, mi querido Narada, en realidad yo no resido en mi morada eterna, Vaikunta, ni resido dentro de los corazones de los yoguis místicos, sino que resido en ese lugar donde mis devotos cantan mi santo nombre, discuten mi forma, pasatiempos y cualidades. Bueno, entonces vamos a tener, vamos a tratar de buscar, sacar que sea, no pasarnos mucho tiempo de los cinco minutos, este, vamos a empezar con, son, ahorita vamos a empezar con dos preguntas, que sería la primera parte, y la primera es, para Liefren, ¿por qué la tolerancia y el diálogo interreligioso y el reconocimiento de la presencia de Dios en otras religiones, no judio- cristianas, no es comparable con las propuestas progresistas como están ahorita, ¿no? Porque, y el modernismo, porque hay ahorita sectores, digamos, incluso de la iglesia católica que supuestamente del concilio vaticano segundo habían superado eso, que ajuntan el diálogo interreligioso como una estrategia del diablo, porque, y lo asocian con las propuestas de aceptar el aborto, de aceptar la, cosas que no están prohibidas escrituras y que algunos jerarcas así como que andan simpatizando progresistas, cosas progres, y que dicen que ya aprovechan para irse contra también contra el diálogo religioso, pero ¿por qué no están en el mismo nivel y? Buenas noches, este, agradezco como siempre la invitación, le agradezco que me haya presentado tan generosamente. En fin, ahora, retomando la pregunta, ¿por qué la, el diálogo interreligioso, la tolerancia entre religiones no es comparable con otras creencias o ideologías que piden respeto y tolerancia a sus convicciones? Es muy diferente por varias razones. La primera, el diálogo interreligioso, la tolerancia entre personas que tienen una misma religión, es un diálogo entre pares, es decir, es, son personas que tienen cosas en común. Una de ellas es primero la creencia en un ser superior, es la primera, la más importante, es la creencia en un código ético, es decir, hay una serie de preceptos éticos y morales que guían el, la, la vida de las personas para mejorar, para superarse a sí mismas, para hacer algo más por la sociedad, no es una actitud egoísta. La segunda, obviamente, se organizan para poder ejercer, este, y tienen una serie de ritos, de creencias, y una parafernalia específica para la práctica del culto. Entonces, ¿por qué no es esto semejante a otras ideas del progresismo, no? El progresismo entendido en esta creencia fanática de que todo, todo cambio, todo destruir algo para poner algo nuevo es lo mejor. El, 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 no la idea de progreso como algo en la que se construye algo mejor que lo que ya estaba. Ahora el progresismo solo destruye y quiere poner cualquier cosa, ¿no? Cualquier torpeza que se les ocurre lo quieren hacer válida. Este, entonces, no es comparable exactamente por eso, porque lo que estas personas quieren imponer no es civilizatorio, no es para el bien de las personas, es solamente para satisfacer sus propios apetitos. Es el tema de la pederastia y, de alguna manera, es el tema también del, de la, de la homosexualidad. No es una práctica para fortalecer, ayudar, embellecer la vida de las demás personas. Es una práctica de, de, de deseos personales. Entonces, este, no es una relación entre pares lo que proponen. Entonces, no hay diálogo por eso propiamente con estas personas, porque que, que puede tener de bueno que se quiera reconocer que un adulto puede tener relaciones sexuales con niños menores de 12 años, por ejemplo. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Este, y sin embargo, lo están planteando. Por ir, por dar un ejemplo de, 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 de lo más extremo que hay en este progresismo. Y, y ahora bien, mencionaba, yo, o siempre cito, al libro del doctor Isidro Cisneros, Los recorridos de la tolerancia, cuya pregunta fundamental y que guía todo el libro es, si podemos o debemos ser tolerantes con los intolerantes. Y la respuesta es no. Y lo justifica históricamente, lo justifica doctrinalmente. Es decir, a veces en aras de ser tolerantes, permitimos que otros hagan o avancen en sus propuestas y resulta en una catástrofe. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es el caso de Hitler, que proponía una serie de cosas. Se le permitió participar con un partido político, convenció a mucha gente, ganó una elección. Por cierto, me recuerda a usted el tiempo, porque yo estoy perdido en eso. Sí, sí, sí. Entonces, se le, se le permite, llega al poder y destruye el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿debieron ser tolerantes con él o impedirle desde antes la, 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 la propuesta que estaba realizando? Entonces, por eso, el doctor Isidro Cisneros concluye que alguien que es intolerante no merece la tolerancia. Y estos grupos, muchos grupos del progresismo, lo que plantean es justamente la destrucción de la religión. Todos estos grupos están hablando siempre en contra de la religión, de las iglesias, de los líderes religiosos, de mil maneras. Los quieren destruir, los ven como su enemigo natural, porque efectivamente, una religión que habla de códigos morales, por ejemplo, no al adulterio, va directamente a confrontarse con sus prácticas, con la satisfacción de sus deseos, porque son gente que se refocila en sus deseos, de manera incluso, como dije, de manera de refocilar. Entonces, todavía tengo tiempo. Me quedó un minutito. Ah, puede ser mucho. Entonces, no hay diálogo, no puede equipararse el diálogo interreligioso con el diálogo, con algunas ideologías del progresismo, porque no somos pares. Entonces, no compartimos, no compartimos el mismo código moral, sino que no compartimos que ellos no quieren tener un código moral, todo lo contrario. Y no podemos ser tolerantes con gentes que sean intolerantes. Muy bien. Bueno, Eva Shakardás, la misma pregunta. ¿Qué podía agregar? Y sobre todo, una duda que siempre surge, yo lo he visto en esta postura, digamos, intolerante de algunos hermanos cristianos, que dicen que eso no es bíblico. En la Biblia no hay referencia de que otra religión sea revelada, ni hay pruebas, dicen ellos, de que Dios le haya hablado antes de haber alguien más, incluso así dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas hay? ¿Qué podemos usted, si podría agregar un poquito de eso, sería maravilloso. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, respondiendo a esto, en el diálogo y tolerancia interreligiosa, como su nombre lo indica, interreligioso, es precisamente en las líneas ocurrientes que tienen algo muy en común, bien como lo mencionó el licenciado Prent, es la creencia, y más allá de la creencia, la convicción, en varios aspectos, tanto deductivo, como también a través de escrituras ya establecidas, sobre la existencia de un Dios, de un ser supremo, no de varios que fungen como dioses supremos, sino un solo Dios supremo, pueden haber varias fuerzas, o varias representantes de esas fuerzas naturales, pero un solo Dios supremo. Lo que se ha hablado acerca de la, en los diálogos interreligiosos, ha sido de las corrientes que emergen de una misma fuente, como por ejemplo la semítica, y abrámica, por ejemplo lo que es Sem, precisamente semítico, viene de Sem, que Sem es el, uno de los hijos de Noaj, o Noé, que, de ahí parten varias, ramas, o varias familias, como son precisamente los árabes, esas razas de seres humanos, que los de Sem, de ahí vienen también los hebreos, y ahí aparece, en la línea de los hebreos, Abraham, y Abraham se le dio una promesa, de él saldría una descendencia, por miles, millones, incontables, iniciando con su, con el hijo de la promesa, que se refería a Isaac, bueno, sabemos la historia, ¿no? Está Ismael, Isaac, entonces de Isaac, viene de ahí, lo que es ya la, la línea, toráica, en la que se, se observa ya la Torah, lo que son los, los hijos de, de Isaac, Jacob, que Jacob se le cambia el nombre a Israel, y ya de Israel, ya empiezan ya los hijos, varios hijos de Israel, la comunidad, y todo lo que ya sabemos acerca, de, de la, de la línea bíblica, y está por el otro lado, Ismael, que fue de la línea de los, árabes, y del Islam, que fue, el profeta Mohammed, descendiente, de esta, línea, de, salida de, de Ismael, y a su vez de, de Abraham, entonces estas, corrientes, aunque sean, presentaciones diferentes, tienen muchas similitudes, ahora también se ha añadido, también en estas, charlas interreligiosas, al hinduismo, incluso al budismo, porque, los principios básicos, de la esencia, son, muy, muy acorde, que es, los frutos, de la carne, o las, el, el mundanismo, no dejarnos llevar, por las pasiones, del, del, del mundo, del materialismo, sino aspirar a una espiritualidad, aunque los budistas, pues, no creen en, realmente, un ser supremo, o en Dios, pero, aspiran hacia, algo, elevado, espiritual, el, hinduismo, pues, aunque ellos así lo llaman, hinduismo, ellos no lo clasifican como, el vajnavismo, védico, sino lo llaman como hinduismo, se refiere, es porque, también se presenta, dentro de esta misma, línea, doctrina, la existencia, entonces, es, es precisamente por esto, es que hacen estas, estas, charlas, interreligiosas, para, encontrar cosas en común, y ver que Dios se manifiesta, de diferentes maneras, y ahora bien, este, no es lo mismo con la otra, como bien lo decía, licenciado Efraín, no es lo mismo con la, con la, la pretensión de tolerancia, a la, al progresismo, ya que el progresismo, atenta, atenta ya contra los principios, quien, este, es el mejor para, decir las instrucciones, sobre un aparato, el fabricante, así que el fabricante, de este universo, que es Dios, es el mejor para decir, los principios, morales, de una sociedad, ahora bien, este, ya por último, eh, sí, existieron, antes de Abraham, gente que, eh, se les manifestó, el señor, por ejemplo, está, eh, Melchizedek, eh, pero también, igual, en la misma línea, significa también, eh, y hay una, una, eh, antecedentes más atrás, por ejemplo, Abraham, perdón, este, este, lo que fue, eh, Jafet, Sem, eh, Noé, de ahí parten las siete leyes, no, 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 entonces, eh, pero en la Biblia no solamente se, se refleja una manifestación de Dios, en esas líneas semíticas. Ok, muy bien, muy bien, bueno, muy, muy interesante las respuestas de ambos, pasemos entonces a la, a la segunda pregunta. Sí, eh, ¿podrían explicar qué comparaciones se pueden encontrar entre la Krishna y Cristo que sean, digamos, más unificadoras? El primero, con el Isidro Efraín, en esas comparaciones, ¿qué serían los puntos más unificadores? Ah, de su perspección, obviamente, lo que usted ha estudiado, puede, puede ver, ¿verdad? Observado en esto. Bueno, hay dos puntos de vista, podríamos decir, ¿no? La que sí hay una semejanza entre el cristianismo y el vachinavismo y, y otra que no, que no lo hay, ¿no? Y esta, esta similitud se da o no por la, este, comparación que se puede dar entre los sucesos de la vida de uno y de la vida de otro, como ya los mencionaba usted, de los que incluso me gustaría agregar algo, la, este, ambos mueren, este, con, con, cosas filiosas, ¿no? Es decir, a Cristo le ponen clavos, aunque realmente muere por asfixia, y a Krishna, pues, le clavan una flecha. Este, y la otra es que, la, son perseguidos por hombres poderosos, ya decía usted, desde el nacimiento, pero lo, lo llamativo es porque a ambos se les da a conocer una verdad, este, digamos, espiritual, ¿no? Y que ese niño es el que les producirá el fin o la muerte. Entonces, por eso, los, los persiguen. Es, es, bueno, es interesante en el aspecto de por qué una revelación es lo que hace que los persigan. Entonces, es como si estuviese vinculado al propio plan divino, que así fuese. Bueno, por otra parte, decían que hay dos puntos de vista, ¿no? Para, para mucha gente, como usted ya lo dijo, pues, hay un paralelismo entre, ¿me permiten un segundo? ¿Podemos hacer pausa? Sí. Gracias. Perdón. Adelante. Bueno, entonces decía que ese paralelismo refleja o reflejaría muchas semejaciones, alcanzas, principalmente las enseñanzas que ambos dan sobre vivir con amor a los demás, este, con respecto, es con respecto a las enseñanzas, lo demás, todas las demás similitudes ya en general las comentó usted, probable. Entonces, tienen esa, esa expresión de la voluntad divina, que los seres humanos debemos vivir con amor y con hacer el bien a los demás. Y eso inicia con la propia devoción al ser supremo. Ahora bien, el otro enfoque es que no, que no hay tal, este, semejanza entre ambos y argumentan. He leído algunas cosas que dicen que no es cierto porque, a pesar de que, por ejemplo, Krishna que nació en la cárcel y Jesús en un pesebre, pero hay otras cosas que dicen que hace radicalmente diferente la visión de ese paralelismo. Entonces, tenemos esas, esas dos visiones. Si las quisiésemos aceptar o no, es una decisión personal. El hecho es que, este, si lo vemos, así como lo, lo describió usted, Prabhu, hay esa, hay ese paralelismo. incluso en la cuestión más importante, que es en la enseñanza de lo que ellos vienen a hacer aquí al mundo. Esa enseñanza creo que es lo principal. Si se quiere tener la otra visión, este, que no, que no hay tal semejanza, que no hay tal paralelismo, etcétera. Bueno, pues es un poco una visión más, este, apegada, que uno no quiere aceptar, que hay otras creencias, y que incluso todas las religiones en general, hoy me tocó, este, todas las religiones en general, este, tienen, todas las religiones, tienen esa enseñanza. Entonces, la, 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 la postura que se quiera tener respecto de, de estas enseñanzas, va a depender de, de la decisión que uno quiera tomar. Finalmente, y eso sería tal vez la enseñanza para nosotros hoy en día, es que podemos convivir con gentes de otras religiones, por esas semejanzas básicas que hay en todas las religiones, en todas, en todas hay una enseñanza, una enseñanza moral, una enseñanza espiritual, una, una, un propósito superior al, a lo que pueda lograrse en esta vida, y eso es lo más importante. Eso es lo, la base de la tolerancia, la, la, la base del diálogo, que estamos entre pares que tenemos objetivos comunes. Muy bien, muy bien. Bueno, Chan, de Bacheque, C. Cardaz, ¿qué nos puede decir, así, de esas comparaciones, cuáles son las que usted considera más relevantes? Ponga su sonido, a ver, ponga el sonido, Prabhu, porque no se oye. Ya. Ya me escuchan bien, gracias. Bien, pues, prácticamente usted lo dijo casi todo, pero bueno, aunado a eso, las enseñanzas muy espirituales, en primer lugar, pues, está el de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y esto está, primero, pues, obviamente, en la figura de Jesucristo, Jesucristo en su papel, ¿no? Como, como sirviente, como hijo de Dios, como, como maestro, espiritual del mundo, y de quienes lo quieran aceptar, está dando esa enseñanza de basarnos en las Escrituras, porque esto mismo de amar a Dios sobre todas las cosas, está en este, en Deuteronomio, donde está el famoso, que muchos de los judíos así lo aprenden desde niño, el Shema Israel, que ese Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ha, que hace así como comenzó Jesús, cuando le preguntaron, acerca de cuál es el mayor de todos los mandamientos, entonces citó Deuteronomio, en donde dice precisamente eso, esto que acabo de decir, que es en hebreo, dice que el Señor es tu Dios, y uno es, amarás a Dios sobre todas las cosas, Él pone énfasis que es con toda la mente, el corazón, entonces el amor puro por Dios, que es un amor intenso que lo sacrifica todo, es una de las similitudes muy grandes, entre el Vaishnavismo, y las enseñanzas de Jesucristo, que son una continuidad, y correcta interpretación de la Torah, no es independiente de la Torah, como algunos dicen, no, pues que la Torah, y el cristianismo aparte, no, el cristianismo, es la continuidad de la Torah, y bueno, estas similitudes también son, por ejemplo, que dice Jesús, habéis oído, que han dicho, amar a tu prójimo, amar a tu prójimo, y aborrecer a tus enemigos, más yo os digo, que amar incluso a tus enemigos, orar por aquellos que los persiguen, y esto mismo el señor Krishna, mucho tiempo atrás, lo dice, en el texto de su Bhagavad Gita, 18, 19, dice, aquel que es igual con amigos y enemigos, y entre muchas otras cosas más, que también que añade ahí, dice, es muy querido por mí, entonces ahí vemos, una unidad en propósito, en esa esencia, que no se contradice, no se está contradiciendo, también por ejemplo, la enseñanza del alma, Krishna dice en el Bhagavad Gita, que el alma es eterna, que no se puede destruir, que no se le mata, cuando se mata el cuerpo, cuando el cuerpo muere, y Jesucristo dijo, en Mateo, dice, no teman a aquellos que pueden, que no teman a aquellos que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, entonces aquí vemos también, una concordancia, también está lo que es el principio de Guru, desde los actos del Señor Jesucristo, él se pone como el Guru, y como el, ¿cómo es esta palabra? El maestro, el espíritu, el maestro, si exactamente, es el maestro espiritual, pero es como el que da la pauta, es lo que quiero decir, como el que da la pauta, a los maestros, que han de seguirle, de cómo realmente, amar a Dios, y cómo realmente enseñar, que no solamente es enseñar, con las, las palabras, sino, con una integridad, con los actos, incluso en lo privado, ya sea en lo público, en lo privado, eso es lo que es el concepto también de Acharya, de enseñar también con el ejemplo, está también lo que es el, lo que es el servicio a los devotos, por ejemplo, estaban ahí los discípulos, tratando de ver quién iba a ser el mayor, en el reino de los cielos, y él les dijo, quien quiera ser el mayor del reino de los cielos, se ha de convertir en su servidor, entonces, aquí mismo está mencionando que, el hacer servicio, este, entre, entre los devotos, hacer servicio a los devotos, porque ellos, sus discípulos eran ya, devotos, eran sus devotos, devotos de Dios, entonces, es algo, es lo que, hace avanzar al alma, y lo hace mayor, lo hace grande, este, también, la humildad, por ejemplo, él señala a un niño, Jesús, trae un niño, y dice, aquel que, que quiera entrar, más bien, el que, sea tan humilde, sencillo, como este niño, a menos, quizá menos que sean humildes, como este niño, no entrarán al reino de los cielos, entonces, lo que quiere decir ahí, es la inocencia, o sea, un niño, digamos, libre de malicia, aún nosotros, siendo adultos, que podemos tener muchas cosas, en la mente, debemos de lograr, esa pureza, para no, no dejarnos llevar, por una malicia, ser así sencillos, dependientes, del padre, como lo es un niño, y de esa manera, somos admitibles, en el reino de Dios, y en el vaiznabismo, también se menciona, la humildad también, ¿no? Muy bien, muy bien, bueno, entonces, ya estamos por terminar, este tiempo, y vamos ahorita, a pasar, las otras dos preguntas, que la segunda parte, ya está, vamos a pasar, a una última parte, para analizar, un poquito, el tema que tocó, el licenciado Fren, y terminamos, para que todos, den sus últimas, palabras finales, ok, entonces vamos a terminar aquí, y ahorita vemos, si podemos entrar de inmediato, o esperamos un tiempecito, que nos da el sistema, muchas gracias, seguimos, adelante.